No critique severamente a un hombre de muerte. Por lo contrario, instale como a padre. Aunque Timoteo tenía cierta autoridad sobre hermanos mayores que él, debía tratarlos con respeto y compasión. ¿Qué hay si un hermano mayor peca a sabiendas o fomenta algo que no le agrada a Dios? Jehová no juzgará por las apariencias y no lo justificará sólo porque sea una persona mayor. Fijémonos en el principio que se encuentra en Isaías 65-20. En cuanto al pecador, aunque tenga cien años de edad, se invocará el mal contra él. Encontramos un principio parecido en una visión de Ezequiel. Así que nuestra prioridad debe ser siempre mostrar respeto a Jehová, el anciano de días. Entonces, no tendremos miedo de corregir a quien lo necesite, prescindiendo de la edad que tenga. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el trato que debemos dar a los mayores? La Biblia nos manda en muchas ocasiones que tratemos a los mayores con el debido respeto. Aunque somos imperfectos, podemos aprender a ver a los demás sin prejuicios, como los ve Jehová. Para ello, debemos esforzarnos todo el tiempo y seguir los recordatorios de la palabra de Dios. Si lo hacemos, estaremos obedeciendo el mandato de Jesús de dejar de juzgar por las apariencias. Gracias. Gracias.